que usted junto con el diputado Sergio Gutiérrez Luna se hagan la propuesta para que sean quienes encabecen la presidencia de la mesa directiva un cargo que usted no desconoce, sin embargo, bueno, pues sin duda alguna debe de generar algo en usted. Sí, yo agradezco a mi grupo parlamentario que nos haya dado esta responsabilidad desde luego ahora somos un partido muy grande tenemos demasiada responsabilidad por el país y por eso es muy grave como todos saben, de acuerdo a nuestros reglamentos en el Támara de Diputados esto tiene que aprobarlo en pleno y se tiene que tomar protesta, hay todo un protocolo por lo tanto hay que esperar a que se cumpla con eso para ya denominarnos como tal. Mi compañero diputado Sergio Gutiérrez Luna será de aprobarlo en pleno el próximo presidente de la Cámara de Diputados y yo seré la primera vicepresidenta para sustituir al presidente en sus ausencias esto a mí pues me honra y me pena también de gratuito. ¿Cuándo se realizaría esta votación en el pleno diputado? En este momento está reunida la mesa directiva para aprobar el orden del día y el primer punto del orden del día son los acuerdos de la puta declaración política que ya seguramente sometió nuestro condenado Ricardo Monreal a su consideración y será el primer punto del orden del día y fue. También pues toman protesta algunos diputados de la suplente y de otros ases pues estaremos trabajando a partir de hoy. Diputada, por otro lado quisiera preguntarle su opinión con respecto a este anuncio que se hace hoy desde la presidencia con respecto a la estrategia de seguridad que estaría basada principalmente en labores de inteligencia y atender la atención de las causas. ¿Usted qué opinión le podría generar? Bueno, son las cuatro acciones que anunció la presidenta de México. Ella se ha propuesto acelerar el paso en materia de seguridad. Está colocando a la Guardia Nacional como una herramienta fundamental ligada a la investigación y lo que ya de por sí hacía el presidente López Obrador atender las causas y combatir la corrupción también forma parte del plan. Nosotros tenemos plena confianza en nuestra presidencia, la Buesenba y sabemos que esa estrategia va a dar resultados más pronto que tal. No obstante, los problemas que existen en estados particulares como el estado de Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Ella explicó que comisionó a un secretario o secretaria de Estado para cada uno de los estados de la República que tuvieran problemas más severos en materia de seguridad. Mencionó Guanajuato como uno de los más graves en seguridad y se va a meter ahí fuerte todo el gobierno federal en coordinación con la nueva gobernadora, con la nueva fiscalía, con la Guardia Nacional y más elementos, con la nueva estrategia de seguridad para ayudar a Guanajuato. Es mi tierra y estoy esperando un resultado enorme. Está también Guerrero y Sinaloa. Va a haber estas operaciones desde hoy en Sinaloa. Está la reunión de todo el Comité de Seguridad Federal con el Revenador y el Comité de Seguridad Estatal para resolver este problema cuanto antes y bajemos los homicidios lo más pronto posible. Muchas gracias, diputadas. Gracias.